Luego de la trágica muerte de Javier Ortiz, Sergio Mayer asegura haberse mantenido muy cerca de Javiercito, el hijo que dejó a su excompañero de Garibaldi, a quien recientemente le entregó algunos objetos personales que fueron de su padre y que hoy cobran un alto valor estimativo para el niño. Le hice llegar algunas cosas de su papá, algunas cosas que yo tenía y que yo sabía que para él eran importantes. Entonces, recuperamos otras cosas con los hermanos de Javier y se lo hicimos llegar, como era una bicicleta, algunos discos de oro, algunos vestuarios de Garibaldi, se los hicimos llegar y está muy contento. Yo simplemente le extiendo la mano como amigo, como un tío, digámoslo así como lo acabas de decir, pero lo tiene que ayudar su mamá, lo tiene que ayudar su familia y él va muy bien. No es un tema en el que yo tenga que ver cómo sacarlo adelante, sino estar cerca de él por el simple hecho de ser un niño, por el simple hecho de ser hijo de Javier. Yo sé que Javier hubiera hecho lo mismo por mi hijo, porque lo amaba tremendamente. Si alguien quería a mi hijo, era Javier. Y eso nunca se me va a olvidar. Mayer revela que planeaba tener a Javiercito en su casa unos días, pero ya no pudo ser posible por la repentina muerte de su suegro, Jaime Camil Garza. De hecho, vino a México, vino a México y iba a venir a mi casa, se iba a quedar aquí, estuvo unos días. No se quedó porque fue justamente el día que lamentablemente mi suegro se puso mal. Él ya venía para mi casa, se iba a quedar aquí, mis hijas lo habían invitado. Tengo contacto y comunicación con él. Y le hablé, le dije que lo lamentaba mucho, que no lo iba a poder ver, y nos tuvimos que ir a Acapulco. Fue justamente en ese momento. Pero estamos en contacto con él y con su mamá. Constantemente me habla, me manda videos, y tenemos pláticas muy simpáticas con él y con ella. Y a propósito de Jaime Camil Garza, Mayer desmintió que la casa que fue de Luis Miguel en Acapulco y que hace unos días penetraron unos tiktokeros, haya sido adquirida por la familia Camil. No, 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 de ninguna manera. Ninguna de las propiedades de él, el suegro, para nada. Quizá en algún momento mi suegro lo ayudó y lo apoyó para que comprara una propiedad allá, no sé cuál sea, honestamente lo desconozco. Sí sé que le ayudó a comprar una, también a Plácido Domingo y las compraron juntos, pero no tiene nada que ver. Mi suegro no tenía ni era dueño de ninguna de las propiedades de él. Sabes que nunca dejamos de pensar en ti. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.